Oigan, pues ya pongas el Mario Party, ¿no? Sí, por favor, unas clasesitas ¿O Mario Kart? A mí no me gusta ¿Tú me cae mis causas listos para ponernos hasta el pito, cagarnos y dar lástima de los pedos que vamos a acabar? No, güey, ¿qué te pasa? Oye, es cotorreo tranquilo, vamos a jugar Mario Party o Mario Kart Ay, ¿para qué, güey? Nos ponemos hasta el pito y jugamos Mario Kart en la vida real con los peatones, güey Tú, güey, ten, chingadme una chiquita, güey Güey, vamos Güey, es cotorreo tranquilo, güey, aparte tú te pedas bien rápido, güey Sí, güey, ¿cuál es el chiste? De ver si no me voy a impedar rápido, güey, además para eso, güey, ya pedí cocaína, güey, pedí 6 gramos, güey No sean mamones y ayúdenme a tomar, güey Güey, si me chingo yo 6 gramos de cocaína solo me voy a morir ¿Esto quieren? ¿Que su amigo se muera? No, güey, no va por ahí, güey Ay, güey, por favor, güey, no me dejes morir, güey Tú, güey, tú que eres bien pinche marihuana, güey, pedí 6 gramos también de la hidropónica, güey Esa madre pinche mota te pone loquísimo, güey, vas a desconocer a tu jefa, güey Sí me gusta, güey, pero el lunes, 10 de la mañana, no seas cabrón Ay, güey, ahora el pinche marihuana me va a decir en qué pinche día estamos, güey, no mames, háganme caso, güey Tú, güey, chinga toda chela conmigo, güey No, es que ya tomé ayer mucho Güey, sí te vi, güey, te vi en tus pinches historias, gracias por invitar, por cierto, güey Cagada y vomitada de pinches perlas negras, güey, ¿quieres una perla negra? Ahorita te la preparo, güey No, güey, ya, pues hoy es un plan tranqui Güey, ¿a poco no estás cruda, güey? Conéctala de una vez, güey Sí, pero me pedí un suero para eso Güey, los pinches sueros no sirven, güey, son un pinche invento de las farmacéuticas, para que no tomes, güey Luego tú, güey, tómate una conmigo, güey No, gracias, no, 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 no Ah, pero ¿cuándo andas chillando que te dejó tu vato? Aquí está don pendejo para soportarte, ¿verdad, güey? Güey, chingate una conmigo, vamos y le partimos a su madre, güey No quiero partirle a la madre a nadie Vamos, pues, y le pateamos el portón, güey, su portón, güey No, 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 estoy bien aquí, no sé Chingate una y le envenenamos el perro, güey No, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? No Chingate una, pues, y nada más le pego al perro, güey No, 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 gracias, no ¿Cómo ves esta pinche vieja apretada, güey? Es que hoy es tan tranqui, güey ¿Cuál tranqui, güey? Chingate una chala conmigo y te propongo algo, güey Vamos y asaltamos a los morros de la secundaria de aquí a la vuelta, güey No, güey, ¿qué te pasa? Güey, le robamos al señor que vende mangos, güey Güey, yo le chingo sus cosas, güey, no hay pedo No, 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 ¿qué? Chingate una y te consigo un letrero del Oxxo, güey El que dice Oxxo, güey No, güey, no quiero escucharte una Mierda, güey No mames, güey, ¿cómo ves estos pendejos, güey? Güey, chingate una, güey No, hermanito, hoy no, gracias Güey, chingate una y hoy, güey, de mi quincena sale que te invito una cariñosa, güey Güey, de verdad, güey, te invito una cariñosa Güey, güey, la que el otro día dijiste que estaba bien buena otra, güey No, no, cállate, güey, ¿cómo que la...? No, no es cierto, mi amor, no es cierto Sí, güey, la de los tacones rosas, güey No mames, eso nunca pasó, güey, no mames Güey, no quieres una cariñosa así, te consigo una trans, güey No, ni una ni otra, güey De las que estábamos platicando el otro día, güey De las que se ponen taconsotes quedan altotas y tienen una chichota, güey No mames, no, respeto el trabajo sexual, pero no lo consumen No digas mamadas, güey No vas a consumir, güey, yo te la estoy invitando Güey, tú viste que llegó a mamar con eso, yo te dije, ajá, ajá Ay, pero bien que estabas escuchando, güey, se le antojó, se le antojó, güey No, no, amor, por ser cortés, mamo, no mames No digas esto, güey A ver tú, güey, tú, no te conozco, güey Pero te he visto en las historias de esta morra, sé que eres su amigo, güey Tú me vas a dejar morir, güey, porque mis amigos me están dejando morir, güey No, güey, sí, yo me la chingo Chígate una chelita, güey, eso, güey Eso, güey, pero hay que hacer feo, güey Ahorita nos chingamos las chelas y nos miamos en toda la pinche sala, güey Ay, si quieres te la jalo mientras te la tomas O vamos y nos robamos una alcantarilla, güey Sí, 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 y mientras la alzas yo te la jalo Así Va, destápala, salud Salud ¡Hijos de la chingada! ¿Por qué nadie quiere tomar conmigo? ¿Saben qué? Si se van a poner en ese pinche plan que ya me voy a ver ¡Venga!